¡Conton! Y acazaputi sin el desacude Si eres un tío de la vida que tiene el gallo Y acazaputi sin el gallo Es que tu polvo eres Y acazaputi sin el desacude A ver en Paloma que va y capilar Que así te coma Que así te coma Que de aquí 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 te acazaputi sin el desacude Uh, you got it. Uh, you got it. Yeah yeah yeah. Música Música Música